El Presidente del Consejo de Lebrante, Profesor Gabriel Eresma, por favor. Responsable del Club Tráfico, por favor. Hace de intriga el Presidente del Consejo, Profesor Gabriel Eresma, al Presidente del Club Tráfico, el Presidente del Consejo de Lebrante, el Presidente del Consejo de Lebrante, Responsable del Club San Cayetano, por favor. Hace de intriga el Diputado Provincial, Oscar Villa. Responsable Club Avellaneda Hace intriga el Senador Provincial Señor Roberto Enrique Gramagno Club Avellaneda Ya estamos terminando Esperá un poquito, dame dos minutitos y ya terminamos Terminamos a los responsables de Club Michel Primera División Hace intriga la señorita Elba Matilde Líder Chichina Secretaria y el Senador Provincial De la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación ¡Soleto de Norte! Invitamos al responsable Club Central Norte ¡Yo, claro! Señor Héctor Zoria Invitamos al concejal El Galzón, por favor, que se acerque Va a recibir el juez de camiseta De parte del responsable de la Unidad de Coordinación y Secretaría El señor Martín Zampallo Responsable del Club de San Diego, por favor Responsable del Club de San Diego ¡Bien! 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 Al secretario de la Cien, por favor El señor Martín Bonita Hace intriga al Club San José ¡Bien! 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 Invitamos a la concejal Viento Díaz A ser incluida de Club de la Ciencia Para el Club Preston Respostable del Club Preston, por favor ¡Bien! ¡Bien! Le invitamos al Secretario de Calificación y Provisión, licenciado Lezardo Echard. ¿De quién es el? ¿De Güemes? Y nos recluta a Cierris. Por favor. Yo soy el... ¡Aplausos!